Bueno, me ha encantado que al final de cuentas los documentales, algunos son muy concretos sobre un tema en específico, una problemática en el mundo, y otros son sumamente generales. Es una reflexión de cómo el tema ambiental influye y influye en todo el mundo. Lo que sucede en Barcelona nos va a afectar en México y lo que sucede en el Amazonas, pues le afecta también a todo el mundo lo que sucede en África. Y bueno, pues con unos temas muy diversos, pero además todos sumamente sensibles. O sea, al final logran hacer reflexionar y nos sensibilizan sobre lo que tenemos que aportar. Como en todo en la vida, y yo creo que como seres humanos naturalmente vemos más fácilmente el problema y a veces nos quedamos con evidenciarlo, ¿no? Que está bien, porque al final de cuentas no vamos a saber lo que sucede en todo el mundo, la problemática es muy distinta. Pero podríamos plantear dos cosas. Primero, que dimensionemos la riqueza que tenemos. Quizás empezar también a sensibilizar sobre lo que significa vivir en este planeta y tener esa riqueza en nuestras manos es una responsabilidad enorme. Que el mayor reto en esto no solamente es quedarnos en sensibilizar a alguien, sino en actuar y en hacer acciones concretas en consecuencia. Definitivamente. O sea, es un derecho humano. No vamos a tener ningún otro derecho si no tenemos un medio ambiente que nos permita sobrevivir. En el caso mexicano, el artículo cuarto constitucional obliga a tener un derecho para todos los mexicanos a tener un medio ambiente sano. Penuma en México ha incidido de manera muy importante y sabe perfectamente elegir sus compañeros de trabajo, sus proyectos, los eligen de manera muy, muy interesante y de manera muy importante. Al final están conscientes de qué tienen que impactar. Entonces, bueno, pues el que se estén recorriendo ciudades en México con esta muestra itinerante, el que se pueda ir sensibilizando a un mexicano es sumamente valioso. Y en este caso no ha sido un mexicano. Son siete años de trabajo en los cuales, bueno, pues se ha estado logrando incidir en la niñez mexicana, en la propia población, eso no tenemos cómo agradecerle a Figma y a Penuma, el que estén aportando todo esto. A partir de esa cumbre contamos con una ley general de cambio climático. Fuimos el segundo país en tener una ley. Primero fue Reino Unido y luego nosotros. Una ley de cambio climático. Y a partir de ahí se generó toda una política pública. O sea, tenemos una estrategia nacional, un plan especial de cambio climático. En México se generó una comisión intersecretarial que sería como un integrar a todos los ministerios que tienen que ver con temas, no solamente los temas ambientales, sino todos, actuar en consecuencia. Y bueno, yo creo que el reto es que esta COP13 sobre biodiversidad nos ayude a que también en México pues tomemos medidas así para cuidar la riqueza que tenemos. Creo que la COP13 aportaría muchísimo si logramos sensibilizar a los gobiernos locales de que los que van a cuidar la riqueza de biodiversidad, pues serán los gobiernos que habitan esos lugares. Entonces, si lográramos eso, bueno, pues sería un triunfo. Bueno, creo que todos nos levantamos con una incertidumbre al ver la noticia para los mexicanos, más después de todas las declaraciones que había hecho con respecto a nosotros. Pero para los que estamos convencidos que tenemos que actuar para mitigar los efectos del cambio climático, para adaptarnos a él, pues fue una preocupación doble. Definitivamente, yo creo que el mayor reto de todas las partes y todos los países que ya firmaron el propio acuerdo será generar la suficiente presión a Estados Unidos para que no se eche para atrás como tal. Ya está ratificado por ellos, ya está ratificado por los chinos, que eran los que más nos preocupaban porque son los más emisores, los que más, bueno, pues tenemos forzosamente que aplicar dos cosas. No solamente presión, sino el resto de países demostrar con las acciones, con las políticas públicas, con la propia legislación, que estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Dirían aquí, estamos haciendo los deberes en cada país y poderle decir a Estados Unidos, a ver, no te puedes quedar atrás. A ellos les preocupa muchas veces ser los primeros en todo, ¿no? Bueno, pues entonces no te puedes quedar atrás en esto. Vamos todos juntos y tenemos, tenemos verdaderamente que actuar en consecuencia. Entonces yo creo que tiene que ser en ambas vías.